Este video no incluye spoilers directos de la trama, pero al tocar el núcleo fundamental de la narrativa de la película, al final puedes llegar a asumir o comprender partes de la historia que de preferencia no deberías entender hasta antes de verla, ya que te pueden arruinar la experiencia, recomiendo ver el análisis después de haber visto la película. He notado un patrón bastante continuo en la industria de la animación japonesa en esta última década, se centra en que hay que explotar a más no poder una idea, un género, un síntoma de popularidad masiva que debe obtener cierta serie, y replicarla una y otra vez hasta agotar ese éxito y esperar el siguiente gran descubrimiento viral para utilizar la misma táctica. A ver, nieguenmelo con todas estas réplicas de mundos MMOs con protagonistas invencibles y todopoderosos en sus respectivos géneros, ¿o cuántas veces no nos deleitamos con el mejor trapito de la temporada y encubrimos nuestros más oscuros deseos suculentos con la loli del momento? Ok, estamos espirituando la cosa, regresemos. Shiki Ori Ori, titulada en español como Sabores de la Juventud, viene a retomar todo ese mega éxito que han venido arrastrando los largometrajes dramáticos como Kimi no Nawa o Koen no Katachi, de hecho su mismo marketing ha tratado de posicionarla casi a la par de esta primera al anunciar que el estudio detrás de esta nueva cinta fue el que estuvo a cargo de Kimi no Nawa, pero aceptemos que esta película, Kimi no Nawa, ha obtenido la posición en la que se encuentra porque el genio creativo Makoto Shinkai estaba detrás de toda esa magia fantástica con la que tanto nos deleitó esa producción. Entonces Shiki Ori Ori, en mi opinión, está muy lejos de llegar a traernos con todo ese cúmulo de sentimientos encontrados que nos producían estos éxitos que anteriormente mencioné. Pero es un nuevo intento para llegar al espectador tocándole su punto débil y son nuestros gloriosos años de adolescencia. Cuando las cosas eran sencillas, el mundo era más simple, o en teoría eso es lo que todo el mundo lo percibe, que extrañamente recuerdo mi adolescencia más así. A ver, a ver, ya concentrémonos de nuevo. La película es un tríptico que conlleva a cada historia una temática especial. La primera es para abocar esos sentimientos sutiles en donde un aroma, un artículo, una persona puede mostrarte de forma tan vívida un momento de tu pasado. En este caso, nuestro protagonista, el nostálgico sabor de una sopa de fideos de arroz, es el que emana de esa situación. Revivir una niñez feliz junto a familiares, un primer amor poco exitoso, o los destinos inesperados de aquellos que nos rodean, cambian de forma brusca sin aviso. La segunda es una historia de nuestro reconocimiento de alcanzar la adultez y aceptar que el tiempo, inconsecuentemente, va a llegar a transformar nuestras vidas, y que de nosotros depende el cómo vaya a ser el resultado de nuestro futuro. Aquí nuestra protagonista no encuentra respuestas con su presente, sino más bien en su pasado, reconociendo que sus decisiones se habían entorpecido por culpa de no escuchar sus convicciones de juventud. Por último, y tal vez la historia que llega a cautivar más a los espectadores, es el de un amor frustrado entre dos amigos que tenían un mismo objetivo, el cual era estar juntos. Al estar ambientada en un pasado sin smartphones ni internet, los dos jóvenes se comunicaban por audiobrabaciones en cassette, en donde se notaba cómo tenían una relación armoniosa, pero debía a los estragos de la vida. Si es claro que las tres tramas están separadas la una de la otra, comparten elementos similares como narrativa en primera persona de los protagonistas, y los constantes saltos entre su pasado y presente para expresar los sentimientos por lo que se están atravesando. Si es cierto que me ha hecho una historia muy agradable de disfrutar, he notado cómo le es imposible a su narrativa llegar a los picos emocionales que esperan expresar de una forma natural. Cada vez que un personaje entraba en su momento de desesperación, de frustración, angustia, e incluso con cosas positivas como la felicidad y la nostalgia, tenían que ocurrir algo que forzosamente nos llevara a ese punto para que nosotros conectáramos y estuviéramos en la misma página. Pero es muy difícil hacerlo cuando esto se siente como que nos quieren obligar a sentirlo, en vez de que lo adquiramos por una propia convicción. Aunque hay muchos ejemplos de esto en toda la película, tal vez el que más forzado es sentido, y spoilers mayores a continuación, advierto, es la historia de Jilin y Lulu, y es que ambas hermanas demuestran que han vivido bastante tiempo juntas como para al menos conocer lo suficiente sus pasiones y ambiciones futuras. Su relación se nota que es amena, no perfecta, claro está, pero aún así me es difícil el hecho de ver cómo se vuelve tan disfuncional y distante por una simple frase que se dicen en un momento aleatorio, y sus personalidades se transforman de una manera tan explosiva de enojo con una de la otra, que es claro que nos percatamos casi al instante que no fue más que una herramienta narrativa para intentar que nos conectemos con el corazón frustrado y confundido de Jilin, pero pierde credibilidad y nunca llega a condensarse esa idea de que hemos pasado de emociones turbulentas a una convicción de esperanza a como si le sucede a la protagonista. Así entonces tampoco estoy muy satisfecho con lo disonante que llega a ser objetivo que se plantea el filme y el resultado con el que concluye cada historia. Todas tratan de relatarnos cómo nuestras vidas son alteradas de cómo las recordamos en la juventud a cómo son ahora que estamos en adultez, ya sea por malas decisiones, ignorar nuestros propios principios o alejarnos de nuestra zona de confort. Todas son cosas reales por las que cualquier persona puede estar atravesando actualmente, y es así como las historias te enganchan para que te mires reflejado en ellas, pero lo fantasioso que puede determinar el resultado de una forma tan positiva me suena irreal y demasiado conveniente como para haber comenzado con un realismo tan remarcado. Y si suena al agua fiestas que nunca está conforme con que las historias terminen felices, positivas y babidi babidi boo, pero creo que esa costumbre, esa cumbre emocional, ese pico de sincronía emotiva entre espectador y obra se hubiera alcanzado idealmente al centrarte en retratar que la juventud ciertamente puede ser un momento hermoso, pero los errores que llegamos a cometer o nuestros temores que no pudimos combatir en ese entonces pueden alcanzarnos con el pasar del tiempo y en la realidad no es tan fácil como hacer memoria de lo que pasó y mágicamente la solución te aparezca tocándote a la puerta, sino que muchas veces tenemos que aceptarla, vivir con ello y buscar como seguir avanzando. Pero por favor no me malentiendan, Shiki Oriori no es una mala película, tiene una animación encantadora y envolvente, personajes que tienen su carisma consigo y en general es una historia que se agradece conocer y disfrutar, simplemente deseaba que fuera más y que no viviera a la sombra de esas producciones que utilizan su nombre solo para impulsar esta producción y que traten de emparejarlas al mismo nivel. Porque esto no es Kimi no Nawa 2, ¿ok? Y mira Netflix, la próxima vez que hagas marketing no me estés metiendo falsas esperanzas porque ya ves cómo terminan estas cosas, he terminado haciendo una crítica mayormente negativa de algo que no lo merecías. Sí, sí, todo fue culpa del marketing. Gracias. 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 Gracias.